Este sábado a la medianoche, llega el evento más esperado del verano. Las modelos y las personalidades del espectáculo más importantes del país se unen para darle color a una noche única, donde el talento brillará en lo más alto. No te pierdas un desfile de nivel internacional. Bar del Plata Moda Show, este sábado a la medianoche, por el 13. ¡Gracias!